Muy buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva charla del Teatro Municipal de Santiago, en esta oportunidad con el coro del Teatro Municipal de Santiago. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las heroínas de la ópera y su análisis comparado con la mujer actual. Y para esta ocasión tenemos invitada a Francisca Cristópolos, Francisca quien es soprano del coro, y bueno, es un gusto, un honor de tenerte hoy día con nosotros. Muy buenas noches, Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. En cuarentena todavía. Así es. Bueno, me parece un tema muy interesante de hablar sobre las heroínas, comparándolo con la mujer actual, pero me gustaría antes de eso, si me pudieras contar, ¿qué es una heroína? Bueno, mira, según la definición de la RAE, hay dos posibles significados para la palabra heroína. El primero es una droga que es letalmente adictiva, la cual es la heroína, ¿no? Y la segunda es la palabra femenina para héroe. Ya, la palabra heroína en sí se define como lo femenino del héroe. Entonces tenemos a, la definición, según la RAE es, personaje principal en una obra literaria o cinematográfica, especialmente el que produce admiración por sus buenas cualidades. Por ende, podemos decir que un héroe es una persona extraordinaria, es una persona extraordinaria que logra sobrellevar marías y tempestades que viene, digamos, así es como más o menos el asunto. Y el, o sea, el concepto de héroe, o sea, se conoce obviamente de la mitología griega, mira, es así, el asunto es que la palabra héroe viene de la palabra eros, en realidad. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia, según la definición socrática, significaba el génesis del amor. Pero esta palabra viene desde, en el fondo, viene como por estas epopeyas, digamos, de las epopeyas, donde un mortal se enamoraba de un dios. Entonces, en el fondo, el dios generaba este eros, ¿no? Y así nacía la palabra héroe. Como cuando el amor lograba vencer las adversidades más grandes. Y es así como esta, digamos, esta definición llega hasta la vida actual, porque seguimos ocupando la definición de heroína o de héroe. Entonces, es muy interesante eso. Hasta el día de hoy, la antigua Grecia sigue pegando fuerte. Claro, son siempre estos personajes semidioses, o sea, generalmente semidioses, que son como un ejemplo a seguir esa valentía o hechos en específico. Claro. Sí, hay corrección yo, porque dije dioses, pero en realidad son semidoses, sí. Es verdad. Ahora, lo importante y lo interesante es cómo nosotros llegamos a estas heroínas, cómo nosotros llegamos a entender el concepto de heroína. Ahora hay que entender también, para poder entender a las heroínas, tenemos que entender el concepto, en realidad el rol de la mujer dentro del arte. Que eso es un tema mucho más acabado, mucho más complejo. Porque nosotros todos sabemos que durante la época de, no sé, el antiguo Egipto, o la antigua Grecia, digamos, la mujer sí tenía una tremenda influencia dentro de la sociedad. O sea, había mujeres que eran escritoras y filósofas, como por ejemplo, Hipatia, que era una tremenda filósofa y era matemática, también cultivaban como la interesa del ser, ¿no? Entonces, eran entrenados, se entrenaban a sí mismos para poder ser el ser humano completo, el ser humano perfecto. Y es así como habían, por ejemplo, Zafo, de la isla de Lesbos. También Hipatia, digamos, eran estos personajes que son los más conocidos, femeninos, de la cultura griega antigua, que llegamos, llega hacia, ahora que nosotros tenemos conocimiento, en realidad, porque muchos de sus escritos fueron descritos. ¿Por qué? Porque después llegaron los cristianos y dijeron que el rol de la mujer era, digamos, estar en la casa y cuidar a los niños, y era, digamos, la sacaron a las mujeres de su ácate, y dijeron, ahora los hombres vamos a gobernar y vamos a estar en eso. Entonces, igual, no hay ningún resentimiento con los cristianos por ahora, pero igual es una cosa que fue compleja durante la historia del arte, ¿por qué? Porque de hecho, lo más triste de todo, es que tenemos muy poca documentación de cómo eran las mujeres en la antigüedad. Tenemos mucha documentación de cómo eran los hombres, cómo se organizaban entre ellos y todo, pero tenemos muy poca documentación de qué era lo que pasaba con las mujeres. Entonces, tenemos claro, por ejemplo, que recién, recién, así como a mediados de, no sé, en 1500, recién empezaron a aparecer las primeras escritoras, que de hecho eran escritoras que salían desde el propio clero, porque el clero, digamos, en este caso, digamos, nos hacía como una especie de fuente donde ellos podían desarrollarse como intelectuales, como filósofas, incluso como científicas. Entonces, ahí es donde viene, digamos, esta nueva oleada de mujeres que, ya sorprendiendo todas estas dificultades, empiezan a hacer crecer. ¿Por qué estoy explicando esto? Es algo súper, súper simple. porque la heroína que nosotros conocemos ahora es, gracias, aparece gracias a todas estas otras heroínas que, digamos, tuvimos durante la historia de la historia del arte, ¿no? Porque estas heroínas, digamos, logran sortear todas estas complejidades, digamos, de la sociedad, dentro de su propia sociedad, para poder traernos una especie de respiro de cómo, cómo más o menos vivía la mujer en la época del medioevo, en la época del barroco, renacimiento y así, etcétera, etcétera. Entonces, eso, es muy importante, porque durante mucho tiempo también el rol de la mujer fue meramente recreativo. Digamos como, entonces ahora yo quiero empezar a mostrar unas diapositivas. Me van a disculpar, si me demoro un poquito, pero no va a pasar, seguramente nada. Aquí estamos. Entonces, partimos. Tenemos desde el principio. Cuando se case a su marido, le dirá qué opinar, mi hijita. Retrato de una mujer anciana, de Franz Hals, 1633. En este caso, digamos, esto yo lo puse como una cosa muy humorística, ¿no? Porque de hecho me recordó un poco esta señora, Lady Violet Crowley, de Downton Abbey, que es una persona que me encanta. Partimos con Santa Teresa de Jesús, obviamente. Santa Teresa de Jesús era una importante, una mujer que fundó las Carmelitas Descalzas. Y ella era una de las importantes intelectuales del 1500, ¿no? Y de ahí, digamos, fueron surgiendo las otras grandes intelectuales del clero, como Sor Juan Inés de la Cruz, que de hecho ella se metió en un convento para poder, digamos, aprender, porque ella tenía mucha necesidad de conocimiento. Entonces, tenemos a el casor Juan Inés de la Cruz, que es un personaje tremendo, y luego tenemos a Jane Austen, que es una de mis favoritas, yo amo a Jane Austen. ¿Quién no ama Orgullo y Prejuicio, por favor? Entonces, tenemos a Jane Austen, que durante mucho tiempo, ella, de hecho, firmaba como anónimo, porque durante mucho tiempo, las mujeres no pudieron firmar con su propio nombre. Y tenemos a Jane Austen, y después de esto tenemos a Madame Gerstel, que era una conocida aristócrata, y ella, digamos, era muy conocida, porque era muy intelectual también, y tenía una filosofía bastante interesante. Quienes quieran leerla, por favor, busquen sus escritos, son muy interesantes. ¿Por qué les muestro todas estas mujeres? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante dentro de todo esto. Estas mujeres son las responsables de las heroínas del presente. ¿Cómo? Es súper fácil. Ellas son las mujeres que demostraron la complejidad de la psiqui femenina. Porque durante mucho tiempo, los hombres se basaban en lo que veían para crear las heroínas. Lo que uno ve siempre, sabe que cuando uno ve a una persona y piensa algo de esa persona, es una reacción bastante superficial. Uno cree que esa persona piensa de esa manera, pero hasta que esa otra persona no te dice lo que piensa, difícilmente puedes saber si efectivamente esa persona piensa como tú crees que piensa. Suena bastante enredado, pero en verdad es mucho más simple. Simplemente tiene que ver con que la psiqui femenina, al ser tan compleja, porque, seamos honestas, somos bastante complejas, es muy difícil de entender si es que no existe una escritora de por medio. Las escritoras han hecho tremendo trabajo documentando la manera de pensar de cada época, de cada época de la existencia de la humanidad, digamos, bueno, desde 1500 en adelante, pero por lo menos desde 1500 en adelante, ya tenemos una claridad mayor de cómo eran las mujeres en esa época. ¿Y por qué es súper importante hablar de esto? Porque las heroínas que todos amamos y adoramos, por ejemplo, Tosca, por ejemplo, Liu, por ejemplo, Violeta Valéry, por ejemplo, todas ellas tienen el desarrollo de personajes, pueden ser posible de desarrollar a esos personajes gracias a la complejidad de pensamiento y de estas mujeres, y de la valentía también de ser capaces de firmar con su propio nombre y de empezar a hacer conocida, digamos, la literatura femenina. ¿Por qué? Porque de hecho hay algo súper interesante al respecto. Cuando aparece Madame de Stael y aparece Jane Austen, aparece también consigo Gustave Flueger y hace la famosa Madame Bovary, que por cierto es una de las novelas más interesantes en cuanto a la psique femenina. Él logró capturar absolutamente bien cómo es la psique femenina, y es un personaje muy potente, muy bien desarrollado. Entonces ahí tenemos algo muy interesante de ver, es esa evolución de los personajes femeninos a través de la voz de las propias mujeres, que van comenzando a mostrarse, digamos, en este lugar donde hasta ahora no se había mostrado mucho. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la construcción de los personajes. En cuanto a la construcción de los personajes hay que pensar que existen dos posibilidades, ya que sea un personaje bidimensional o tridimensional. Un personaje bidimensional, como yo les mencionaba antes, que antes era menos complejo, el personaje bidimensional tiene un aspecto físico y un aspecto social. Eso significa que sabemos más o menos cómo se viste, sabemos más o menos cómo es, y por el aspecto social en cambio tenemos el aspecto de cómo se relaciona con el resto. Pero, sin embargo, hay una gran pregunta que luego les voy a decir, que ayuda a clarificar muy bien esta parte. La parte, después tenemos al personaje tridimensional, que tiene un aspecto físico, un aspecto social y un aspecto psicológico, como las heroínas que nosotros amamos de ahora. entonces, ¿por qué es tan importante esta diferencia entre bidimensional y tridimensional? Porque el personaje bidimensional es el personaje que existía antes, digamos, que este personaje que se debe a un otro, o este personaje que no puede existir sin el otro personaje de la historia. Por ejemplo, los enamorados, ¿no? Como cualquier pareja de enamorados que hayan estado en la comedia en la comedia del arte, por ejemplo. Que una se apoya en el otro, pero de por sí mismo no tiene el sustento necesario porque no tiene el sustento psicológico para desarrollarse. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queramos saber si el personaje es bidimensional o tridimensional, tenemos primero que saber que tenemos que primero preguntarnos, básicamente, ¿este personaje se sustenta por sí mismo dentro de la historia o no? Eso es súper importante. Entonces, luego tenemos los arquetipos. Pero Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, justo te iba a preguntar un poco al plano literario de las mujeres, de las mujeres, acerca de los arquetipos que podemos... Sí. Sobre los arquetipos, tenemos tres tipos de arquetipos que yo he logrado diferenciar dentro de la comedia del arte. O sea, dentro de la comedia del arte. Dentro de, digamos, de las óperas que nosotros hemos visto. Está la colombina de la comedia del arte que es un personaje chispeante, que dialoga con el público, que logra su cometido y supera sus pruebas en base a la manipulación, un poco al coqueteo, al flirteo, todo eso, pero de una manera muy cómica. La colombina siempre va a ser un personaje muy querible, ¿no? Porque es un personaje que nos recuerda a algo como brillante. Entonces, también tenemos luego a la Isabela, que también pertenece a la comedia del arte. Isabela es un personaje que es un personaje brillante, por supuesto, pero es un personaje bastante más recatado que colombina. Sin embargo, puede tener como cosas simpáticas y todo, pero es bastante más recatado que colombina, ¿no? Entonces tenemos, pero este personaje en este caso, en el arquetipo de la comedia del arte, Isabela, es muy importante diferenciarlo con colombina por lo siguiente, ella sí pasa por situaciones trágicas, si no, sin embargo, ella es capaz de sortear esas dificultades y finalmente tiene un final feliz. ¿Ya? Luego tenemos a la heroína trágica, que la heroína trágica viene de la tragedia griega, obviamente, y en este caso la heroína trágica tenemos todo este drama que se desenvuelve durante su vida o digamos durante este periodo que se ve dentro de la ópera y esta ópera y así, digamos, ella finalmente el desenlace de este personaje termina en la muerte, ¿no? Entonces, es súper importante también diferenciarlas entre una y otra. Una termina, las dos primeras terminan bien y la última termina mal. ¿Ya? Esto es dentro de los personajes de la ópera hasta el siglo XX, porque ya ha pasado siglo XXI, estamos cambiando los arquetipos, digamos, todavía ya hay varias variaciones que me gustaría quizás mencionarlas al final que son muy interesantes. Bueno, yo creo que no solamente en la ópera sino que también en toda la literatura en general hay esos arquetipos básicos, ¿no? Justamente te iba a preguntar si tienes algunos, si nos puedes mostrar ejemplos en la ópera de estos arquetipos. Claro. Mira, por ejemplo, en Colombina tenemos a la Rosina, la Despina, la Cherlina, la Adina, la Blonchen, Ariandofnaxos, también tenemos a Cervineta y así tenemos como todas estas, digamos, casi todas las Ina, porque la Pamina no pertenece a las Colombinas. Entonces, y después tenemos a Isabela, que ahí tenemos a Leonora de Fidelio y tenemos a Pamina y luego tenemos a la Heroína Trágica, que ahí tenemos Berri, Puccini, todas las que terminan en muerte, básicamente usted dice la Soprano muera en el final, ah, Heroína Trágica. Así de simple. Y... Me gustaría profundizar un poco más, por ejemplo, en un carácter como el de Isabela, que es semi-serio, pero... que no tiene el grado de tragedia greca. Bueno, Isabela es un personaje que igual es bastante sencillo, o sea, no es sencillo, esto estoy hablando del arquetipo, el arquetipo se basa básicamente en una historia en la cual hay un amor de por medio, y en este amor de por medio, porque Isabela pertenece al arquetipo de los enamorados, básicamente hay un arquetipo que se llama los enamorados y de donde la mujer se llama Isabela. Entonces, en este caso, el arquetipo de Isabela tiene que ver un poco con una persona que es bastante más como, quizá un poco más centrada que Colombina, como había dicho con anterioridad, y ella tiene un desarrollo de sí misma que la lleva a sortear estas pruebas, pasa por todas estas pruebas y finalmente logra su cometido, tiene un final exitoso, cosa que no pasa, como te decía, con las heroínas trágicas. Es como básicamente eso. ¿Y la heroína trágica? La heroína trágica, bueno, la heroína trágica muere al final, pero no solamente eso, o sea, la heroína trágica tiene todas estas cualidades, mira, hablando en general, todas estas mujeres tienen cualidades extraordinarias, no estoy hablando de que tengan superpoderes ni una cosa como fuera el estilo, estoy hablando de una cosa súper sencilla, estas mujeres son capaces de sortear las penas del infierno por lograr lo que consideran justo, ¿ya? Esta es la gracia de estas heroínas, todas estas heroínas tienen en común ese común denominador, esa fuerza casi sobrenatural que poseen ellas para sortear las dificultades de la vida. La heroína trágica tiene toda esa fuerza, digamos, multiplicada por 20, porque de hecho así, era como, estaba escrito en la comedia trágica que en el fondo estos personajes tenían que aspirar a llevarnos a un estado catártico, ¿no? Y es ahí donde nacen las heroínas trágicas, porque de hecho eso es lo que los lleva a crear, es generar una catarsis colectiva en la cual todo el mundo terminara llorando, que lo encuentro muy sanador, obviamente, pero bastante simpático, ¿no? Ellos generaron esta cosa para poder generar una catarsis y desde ahí es donde nace la heroína trágica o el héroe trágico también, o sea, básicamente vas a hablar de las heroínas, pero el héroe trágico nace también de esa misma parte, en la cual se busca generar una reacción muy, muy, muy potente, para que la gente como que sienta profundamente la tragedia de la vida, ¿ya? y, bueno, me gustaría volver al plano de la ópera, que es lo que nos convoca, los personajes de la ópera, un compositor que ha tratado muchísimo, muchísimos personajes, muchísimos tipos de personajes femeninos, es Wolfgang Amadeus Mozart, no sé si nos puedes dar alguna idea. Bueno, Wolfgang Amadeus Mozart es, bueno, él tuvo un desarrollo dentro de su estilo compositivo de personaje, que es muy interesante, ¿por qué? Porque él primero nos muestra, digamos, las primeras heroínas que eran bastante más, ¿cómo por así decirlo? Eran muy desequilibradas, digamos, no eran heroínas que uno pudiera decir, esta es una gaia que verdaderamente podría existir en la vida real, porque en la vida real nosotros no nos vamos a encontrar con una condesa, ni con una doñana, ni con una doña empira, ni con una despina probablemente, quizás una despina sí, pero no quizás con estos personajes como la condesa, o la doñana, o la reina de la noche, que es tan increíble y tan extraño, ¿no? Entonces aquí aparece, al final ya casi de la época compositiva de Mozart, aparece Pamina, de la flauta mágica. Pamina es la heroína más completa de Mozart, ¿por qué? Porque ya Mozart, Shekenada, que era el, ¿cómo se llama, el libretista, ya tenía un, había agarrado todas estas corrientes que venían de estas mujeres, como de esta mujer escritora, de Madame de Stel, de Jane Austen, digamos también, probablemente, quizás no tanto de Jane Austen porque estaba en Inglaterra, pero sí probablemente de Madame de Stel, y empezaron a generar personajes que eran mucho más aterrizados, y en este caso tenemos a Pamina, que Pamina es un personaje mucho más, es como un personaje mucho más desarrollado, ella tiene un centro, ella es muy capaz de guiar a un hombre tanto como de dejarse guiar, entonces ahí tenemos un tema que es muy interesante respecto a eso, porque Pamina por fin, es como la epítome de la mujer desarrollada, ella ya es capaz de desarrollarse ese mismo, ya dos sabemos, Pamina es la hija de la reina de la noche y todo, pero ella tiene que desmembrar esos lazos con la madre para poder finalmente llegar a un lugar donde ella pudiera vivir en felicidad, eso es algo muy maduro, y es un personaje que madura mucho durante la obra. Sí, quizás en este punto sería bueno hacer un pequeño, pequeño resumen de la flauta mágica, antes de entrar en eso me gustaría invitar a nuestro público que nos está escuchando de dejar sus preguntas en el chat o comentarios que al final de la conversación vamos a dejar un espacio para responder la mayor cantidad de preguntas que tengan. Volviendo a la flauta mágica, para quien no conozca esta ópera, Francisca, nos quiere hacer un pequeño resumen de la ópera para saber en qué contexto está este personaje Pamina. Sí, mira, básicamente Pamina es la hija de la reina de la noche, que es raptada por Sarastro. En un principio cuando empieza la flauta mágica nosotros pensamos que Sarastro es malo porque aparece la reina de la noche y dice, oye, me raptaron a mi hija. ¿A quién le dice esto? A Tamino, que es un príncipe que aparece perseguido por un dragón, pero en la versión original era por un león. Es un dato freak que me apareció por ahí. Entonces, él era, digamos, perseguido por este dragón y finalmente lo rescatan unas damas y estas damas le dicen que él tiene que rescatar a la princesa Pamina. Luego de esto se encuentra con Papaguenos que es un personaje muy interesante, muy simpático, representa un pájaro que es muy simpático, que tiene un área muy tierna que se llama, o sea, el dueto más tierno de la historia que se llama Papaguenos y Papaguenos que por favor basta con la dulzura y bueno, y aquí tenemos a estos personajes que se encuentran. Finalmente, él aparece la reina de la noche, aparece la reina de la noche a decirle, yo quiero que tú salves a mi hija y puse la voz en postada porque es como que se me imagina un poco, yo quiero que tú salves a mi hija y bueno, yo voy a ser tu suegra si es que tú salvas a mi hija Pamina y él ve la foto de Pamina y dice, pero qué maravilla, yo la amo, la adoro. Ya, entonces ahí empieza digamos toda esta esposilla de Tamino por rescatar a la princesa Pamina, en realidad nunca le dicen princesa pero uno digamos sabiendo que es hija de la reina se imagina que es princesa. Y bueno, llegan allá y Sarastro le cuenta una cosa completamente diferente a Tamino. Le dice, yo no soy malo, lo que pasa es que la reina es mala, está llena de odio, de venganza, de todo lo malo pero tú sin embargo puedes ser un iniciador. Te gustaría, o sea, en el fondo le dice que él tiene el camino para la felicidad y para la luz. Entonces ahí es donde él comienza todo este asunto y finalmente spamina, esto es algo súper interesante porque Sarastro en algún minuto le dice a Tamina que es el hombre quien debe guiar a la mujer. ¿Ya? Le dice, no, es que es el hombre quien debe guiar a la mujer porque la mujer si no, básicamente le dice, si no se descarrila. ¿Ya? Sin embargo, Pamina es finalmente la que ayuda a pasar las pruebas a Tamino para llegar a la iniciación de esta, a la iniciación en esta, digamos, esta es como una religión básicamente. Entonces llega a ese camino y finalmente logra la felicidad gracias a Pamina porque Pamina es quien guía. ¿No? Entonces ahí también se rompe esta imagen que tenía Sarastro sobre la mujer pero que tampoco era sobre todas las mujeres, ¿no? Se rompe esta idea de Sarastro y eso es algo que está escrito. Mozart escribió esto de una manera que nosotros podamos entender también de que la misoginia que se supone es Mozartiana en realidad no es tan así. En realidad él escribió que Pamina sea la que guía. Y es acá donde tengo bueno, tengo este ejemplo que es la guía de Pamina. Déjame buscar, voy a buscar acá para compartirles un pedacito de esto. Espérame. Ahí nos fuimos a la siguiente ópera. No, no, no. Es que estamos con problemas técnicos. Dame un segundo. Voy a parar de compartir un segundo para poder compartir de nuevo porque este es, bueno, para los que no saben porque varios de ustedes no me conocen, mi computador se echó a perder mientras yo estaba preparando la charla entonces estoy con un computador prestado entonces básicamente me presto un poquitito más. Vamos a poner entonces acá esta parte que es aquí. En este caso sería el 1-9. En esta parte quiero que la escuchen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esta parte es precisamente cuando la princesa Pamina le dice a Tamino que ella va a ser la que va a guiarlo a través de las pruebas. Porque ella va a ser guiada por el amor. Ella le dice a mí me va a guiar el amor, entonces yo te voy a guiar a ti. Porque el amor, como todos sabemos, incluso dentro de la tragedia, está escrito que el amor es la fuerza transformadora más grande del planeta. Es la heroína, digamos en este caso, la que canaliza este amor para dárselo a este príncipe para que luego pueda sortear estas pruebas. Entonces tenemos, vamos a volver a la diapositiva. La pueden ver, ¿no es cierto? ¿La están viendo? Ya, perfecto. Muchas gracias. ¡Ah, eso! Entonces tenemos ya de nuevo, y ahora vamos a Pamina. ¿Algo que quieras aportar, Pedro Pablo? ¿A ti que te gusta tanto esta ópera? Sí, o sea, me parece muy importante lo que estás diciendo ahí. Esta ópera, en especial esta ópera, hay frases que son súper misóginas, súper intolerables para lo que sería hoy en día. Frases racistas, que hacen que esta ópera no sea muy actual. Tal como decías, Sarastro dice que un hombre tiene que guiar a la mujer porque si no esta se va a perder. En otra parte dicen que las mujeres son la perdición, etcétera, etcétera. Son frases muy difíciles de comprender. Una posibilidad es que Mozart haya sido realmente misógino a ese grado, pero por lo menos en mi interpretación hay otro punto de vista, porque si bien hay estas frases fuertes en esta ópera, y ojo, no solo en esta, sino que en varias óperas de Mozart. En todas las óperas de Mozart, el motorcito que lleva adelante la trama, la que resuelve al final los problemas, la que lleva a la meta, al personaje que está en problemas, es una mujer, o sea, es la heroína de las óperas. Entonces, eso obviamente no se condice con que las mujeres sean el problema de este mundo. Que si yo, en la ópera, en las bodas de Fígaro, es Susana la que maneja todo y que finalmente lleva al final feliz, feliz entre comillas, que tiene. Lo mismo las mujeres en Don Giovanni, en Cosifantute, en el Rapto en el Serayo, que son, hay siempre dos tipos de mujeres. Una que es más simple, más del pueblo, con lenguaje simple, simpática, y es generalmente la que tiene fuerza. Entonces, es un arquetipo de personaje, lo que hablamos hace un rato, muy fuerte, muy fuerte en ese sentido. Y por otra parte, hay siempre personajes, o sea, en la mayoría de las óperas hay unos personajes femeninos, podemos hablar en otro momento de los masculinos, que son generalmente las señoras, o sea, las señoras de alta sociedad, donas, las reinas, las personas de la alta sociedad, que además están representadas por un estilo de escritura musical anticuado. Entonces, el mejor ejemplo que se tiene es, por ejemplo, en la Fausta Mágica, La Reina de la Noche, que canta su primera área, y todo el mundo tiene pena con esta señora que perdió su hija, y se lamenta, pero si uno se fija, esa área, que es maravillosa, maravillosa, entre paréntesis, pero está escrita como si fuera casi un área de Händel, o sea, muy anticuada, con un recitativo, con un área adioso, y con un final rimbombante, de muchas coloraturas, la instrumentación se parece mucho a la escritura de Händel. Entonces, para el público de la época, tiene que haber sonado retrosa, anticuado, fuera del estilo moderno, o sea, no necesariamente feo, pero anticuado al menos, y es el personaje que canta sobre venganzas, sobre odio, sobre todo este tipo de cualidades que no son bien vistas en los ojos de la ilustración, del modernismo que vivía Mozart. En ese sentido, tenemos esa otra contraparte. Y el personaje que estás exponiendo, Pamina, es como un personaje completamente diferente. Por ahí decías muy ciertamente que si bien es una princesa, porque es hija de una reina, nunca la llaman princesa. Claro. Porque digo, porque al que sí lo llaman príncipe, sin saber exactamente de dónde viene, es Atamino. Y Atamino, que lo recalcan muchísimo, que es un príncipe, es todo lo contrario a lo que puede ser un héroe. O sea, es alguien que llega, pelea, o sea, perdón, no pelea, sino que es persiguiente como un dragón y él lo que hace, no es como Siegfriedo que mata al dragón, sino que él se desmaya. Y vienen tres mujeres a salvarlo, lo que siga. Después, para ir a rescatar a Pamina, el príncipe necesita un paje que es papageno, que lo acompañe y que sacrifique su vida por ir a salvar a la Pamina. Pero el príncipe por sí solo es un personaje súper débil, no hace nada por sus propias manos, solamente hace lo que le dicen que haga. Entonces, tienes ese contraste y a lo que lleva con esto es que si bien Pamina es un personaje, es una princesa, no se la nombra como tal, porque Mozart la quiere recalcar como mujer y como portadora del amor, que es finalmente la que lleva a poder cumplir con las pruebas que tiene también. Ahora, realmente musicalmente Pamina obviamente es de una belleza impresionante y aquí quizás nos puedas mostrar un poquito qué es lo que es Muestra Pamina. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que cómo funciona musicalmente? O sea, porque ya describimos un poco la reina vamos a tener tiempo de profundizar, pero Pamina que es digamos el arquetipo moderno en Ojos de Mozart, ¿cómo es musicalmente? Bueno, musicalmente Pamina es mucho más evolucionada, o sea, básicamente si me esperan un segundito que voy a buscar dónde está la música, porque no es que no quiera cantar, lo que pasa es que hay cosas que son muchas más bonitas con orquesta, entonces no quiero decepcionarlos tanto, entonces vamos a ir acá al área de Pamina porque esta área de Pamina verdaderamente muestra el cambio a nivel compositivo de Mozart, esta evolución donde él finalmente se veó un Mozart mucho, mucho, mucho más maduro, y empieza a tener esta especie como de, es como que él estuviera admirando qué es lo que va a pasar en el romanticismo, es como que él tuviera un visor, hubiera sido un poco adivino y hubiera dicho, bueno, el romanticismo va hacia allá, para acá va la corriente, él anticipó esta corriente que venía luego y se puede ver acá en el minuto 237 de Pamina y se puede la corriente de Como pueden ver ahí en esa parte ya es como otro Mozart, no es este Mozart que nos presenta estas heroínas como histéricas, como estas heroínas que están completamente fuera de sí, tampoco nos presenta estas heroínas que son como tan mojigadas, nos presenta una heroína que es capaz de presentarse y ofrecerse a la muerte, como en este caso Pamina, que dice Y claro, hay unos adornos, pero estos adornos son mínimos, mínimos en comparación a toda la parafernalia que traía Mozart antes para demostrar algo que para él le parecía interesante. Acá él se va a la simplicidad, es como si hubiera dicho, se vuelven los básicos, como cuando uno dice la moda, siempre va dando vueltas, bueno, es como lo mismo, él dijo, volvemos a los básicos, los básicos es la belleza, digamos sin tanta parafernalia, y ahí es donde crea esta área que para mí es una de las áreas más hermosas que existen, es preciosa, y me gustaría cantarle un pedacito acá, el inicio, que ahí pueden ver, digamos que el Ahish Fils es como un asunto mucho más melodioso, más dulce, más... ¡Qué romántico! Si hubiéramos tenido muchas canciones, pero si esto no hubiéramos puesto muchas, Diez años antes, probablemente hubiera sido como Habría sido otro tempo, hubiera sido mucho más polérico Pero tenemos este monstruo más emocionado, más tranquilo Dice, ya, me quedo tranquilo Y compone esta belleza de Aria Que finalmente termina como en un pianísimo Cosa que también es muy interesante Porque esta Aria, bueno, no la tengo acá Por desgracia no puse el final del Aria Pero esta Aria termina Termina como un cuchillo en el corazón Es hermoso y es mucho más evolucionado Es música maravillosa Tal como decías, Mozart busca la simplicidad en la expresión Que es una característica muy típica del clasicismo De buscar estructuras ordenadas y estructuras claras Y aquí lleva a su máxima expresión O sea, si uno lo compara con las áreas de coloratura Que tiene el mismo Mozart Él encuentra en la simplicidad, digamos, la belleza Antes de llevarte a otros personajes Me gustaría agradecer a nuestro público Que pueden dejar sus preguntas Que tengan o comentarios en el chat De la transmisión Y al final vamos a dejar un espacio Para responder todo tipo de preguntas que puedan tener Después de este personaje Maravilloso Más adelante vamos a hablar De cómo se reflejan estos arquetipos Digamos, de la mujer actual Pero me gustaría preguntarte Acerca De un verso de gimnasia completamente diferente Como es la Rosina Del Barbero de Sevilla Exactamente Quizás me puedes contar muy rápido también De qué es el Barbero de Sevilla Y ¿Cuál es la importancia de este rol, Rosina? Bueno, tenemos a Rosina Perdón Que Rosina es una chiquilla que es huérfana Ya ella es huérfana Quedó huérfana de padre y madre Y Finalmente Como queda huérfana Pero queda con una gran, gran fortuna Ella es adoptada Por un hombre que se llama El doctor Bartolo Y el doctor Bartolo Quiere a Rosina Para casarse con ella Imagínate La figura extraña Yo quiero casarme con una chica que adopté Es como un poco Quizás No Es un poco complejo Sin embargo Esta chiquilla Rosina Que ella recibe educación privada Ella, digamos Toma clases de piano De literatura Es una mujer culta Ella Muy, muy culta Muy simpática Ella se enamora de un hombre Que se llama Lindoro Que en realidad no se llama Lindoro Se llama el Conde de Alma Viva ¿Ya? Y acá tenemos Entonces aparece ya Rosina Enamorada del Conde de Alma Viva Donde ella se pega Su mejor área De la vida Que una oche poco fa Que todo el mundo la canta María Carla la canta La canta todo el mundo Es una cosa maravillosa Bueno, después se la vamos a poner un pedacito Entonces, bueno Resulta que ella Empieza a ver Cómo puede ser Que ella puede estar Con este hombre Del cual se enamoró Tan perdidamente Que es Lindoro ¿Ya? Porque ella la mantiene encerrada Ella vive en cautiverio Este hombre El doctor Bartolo No quiere No quiere por ningún motivo Que Pamina O sea, que Pamina Que Rosina Que termina en las dos en Rosina salga De su claustro ¿Por qué? Porque él la quiere para él Un poco por Una cosa media cochina Y la otra cosa También es por un asunto económico ¿No? Porque ella había quedado Con una gran herencia Entonces Tenemos ese asunto Ahí que es muy Extraño ¿No? Después aparece El personaje de Fígaro Y Fígaro es Un barbero Un barbero que las hace todas Que siempre está de acá para allá Todos conocemos El largo alfactotum Largo alfactotum De la chitar Que es muy interesante Muy simpático Él es muy, muy Tanchero Y finalmente Él decide ayudar Al conde de Armadilla Por una Módica suma Digamos Una suma De una cantidad de escudos De por medio Decide ayudar A Decide ayudar A Lindoro En realidad Al conde de Armadilla A conquistar a Rocina Y a poder meterse Dentro de la casa Para que ellos dos Puedan tener como Una relación Una relación entre comillas Porque obviamente Están todo el tiempo Con un chaperón O sea Él se transforma En el maestro de música Como para Tratar de conquistar a Rocina Es un enredo Muy divertido Bueno Finalmente Ellos se escapan Y logran su cometido De casarse Así que terminan casados Y todos felices Menos el doctor Pártolo Pero eso es una historia Aparte Pucha pobre Doctor Pártolo Pero tenemos La felicidad Rocina llegó a la vida La vida Ay La felicidad Llegó a la vida De Rocina Perdón Entonces Acá tenemos Un ejemplo heroína Cómico ¿Ya? Ella Por ejemplo Acá podemos hacer Una comparación Súper específica Tenemos a Gita Y tenemos a Rocina ¿Cuál es la diferencia De una y la otra? La diferencia Súper chica Ambas crecieron En claustradas Pero una Tiene Es un personaje Cómico El otro Es un personaje Trágico ¿Ya? Entonces Ahí tenemos Un ejemplo Súper opuesto De qué es lo que pasa Con el desarrollo De los personajes Cuando son personajes Trágicos Cuando son personajes Cómicos ¿Ya? Entonces Tenemos a esta Rocina Que es súper brillante Voy a poner el área Para que la escuchen Porque a mí me encanta El área de Rocina Es una belleza Entonces Tenemos Acto número 2 Acá Acto Tenemos a la Rocina Tenemos a Rocina Tenemos a esta mujer Que es tan práctica ¿No? Tenemos una mujer Que ella Desde este inicio Voy a subirle un poquitito Y les voy a explicar Ella Es capaz De decir Qué es lo que quiere Y qué no Una voz Y poco fa Como ella Todo el tiempo Durante toda esta área Ella dice Yo voy a tener Ver a este hombre Yo voy a tener Al Indoro Mío Sara No hay duda No deja lugar A duda Rocina Porque ella está Totalmente decidida Aquí lo tenemos Mira Tenemos esta Rocina Ya que es un personaje Tan brillante Donde ella Es una mujer decidida Rocina No es una niñita Que se queda en la casa A sentar Que le digan las cosas Ella es una mujer Que hace y deshace Y sabe cómo hacer y deshacer Aprendió a manipular Al doctor Bártolo De alguna manera Para que ella Pudiera conseguir sus cosas Cosa que es Como les decía El caja perfecto Con el personaje De la colombina Entonces acá tenemos También Más adelante Y en algún minuto Cosa que te la voy a mostrar Tengo acá Anotados Dos minutos Y los segundos Donde tengo que Llevarlos Para no pasearlos Por toda la ópera Dos minutos Treinta y ocho Ya, mira Acá Pasa algo Muy interesante Perfecto Yo solo Yo solo No chile Yo solo Yo soy No chile 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 Si fuera cualquier otro personaje Quizás podríamos imaginarnos Que es un mero adorno Pero la verdad es que no Eso está puesto ahí A drede ¿Por qué está puesto a drede? Porque Rosina No tiene nada de dócil Rosina No tiene nada De obediente Es como que la orquesta La estuviera diciendo Yo Como si Rosina Estuviera diciendo Yo soy dócil Y alguien dijera como Tú Tú ¿Cachai? Es como O también como si pudiera Interpretar como una risa Como Ja 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 ¿No? Entonces eso es Como una cosa Que uno puede interpretar De la música Que es maravillosa ¿No? Entonces Eso Y aquí Mira Fíjense en este drecillo acá Este ritmo Suena Eh Ta 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 Y esto significa que es Soy respetuosa ¿Ya? No me molestís Yo soy respetuosa en serio, es como cuando uno le mienta a un amigo y le dice así como ay pero si yo soy súper inocente, y te dicen no, tupo, seguro entonces estas son cosas muy interesantes que nos podemos llevar a meter dentro de una partitura cuando nos ponemos a investigar, que son pequeños detallitos que dejo Rosini, de hecho quiero hacer algo, quiero contarles una pequeña cosa esta ópera fue compuesta en 37 días 37 días desde que empezó a escribirse hasta que se terminó y se estrenó fueron 37 días, es tanto así que el pobre hombre que encargó hacer esta obra murió entre medio porque fue demasiado el estrés de ver a Rosini componiendo Última Hora, así que es un poco tragicómico pero bueno es como la vida de Rosini en sí son bonitas anécdotas de esa época, obviamente la industria musical de esa época era muy diferente a lo que puede ser hoy en día los cantantes eran excelentes cantantes que aprendían muy rápido improvisaban, eran grandes improvisadores grandes actores entonces digamos el ritmo para llevar adelante una ópera así era diferente en esa época pero volviendo al tema de al personaje en sí Rosina es cierto que por una parte la música de Rosini del compositor es no es comparable con con la la de la de un Mozart o la de un Vélez si yo sino que tiene esta esta ligereza general por decirlo de alguna forma pero sí se nota una diferencia entre estos personajes como o sea en la música de una rutina versus el mismo conde que tiene que tiene esas esos adiosos áreas mucho más serias bueno la última área sí prácticamente una área seria donde tiene tiene otro otro enfoque de lo musical en cambio es un personaje súper ligero también la la música lo lleva a ese plano cierto claro sí es súper interesante también averiguar en la evolución de Rosina porque en un principio la vemos como una niñita que tiene estas áreas que son como tan virtuosas finalmente el personaje se desarrolla hasta que al final en el último tercero que por desgracia lo tenía en mi computadora anterior pero ahora ya no lo tengo podemos ver en ese tercero final que hace con Fígaro y con y con como que se llama con el conde de Alma Viva podemos ver que ella efectivamente ya tiene una evolución en la cual ella se siente una mujer ella ya es un personaje mucho más construido digamos tiene este como final de amor que de hecho se los voy a hacer escuchar un poquitito para que para que digamos es el 2.20 entonces chau 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 y el mío tanto el de ella y del sable de tu esposa busca el lleno del cordero soy contenta a mi señor a mi señor como pueden ver ahí ya se muestra una rocina sino que se muestra una rocina más seria un poquito más calmada ya está contenta, ya conseguió el indoro está con él, que no es el indoro pero es conde de Almadía ella ya lo sabe, está feliz con eso todo funciona bien para la rocina y finalmente va a ser la esposa del conde de Almadía así que va a ser condesa y el premio en mayor Francisco me gustaría antes antes de llevarte al personaje trágico que queremos presentar también volver a invitar a nuestro público a dejar sus preguntas en el chat para al final de esta conversación responderles el tiempo se nos pasa volando así que quisiera entrar en el terreno trágico tenemos un gran personaje preparado para ello ¿qué nos puedes contar acerca del próximo personaje? Tosca Tosca, ¿verdad? ¿estamos hablando de Tosca? ¿por qué? porque sí Tosca Tosca es Tosca es el personaje dramático es o sea Tosca no hay a ver ¿por dónde partimos? Tosca es una cantante Tosca es una cantante que está tiene una relación de pareja con Mario Cavaraduzzi que es pintor él pinta mujeres y ella siente muchos celos de estas mujeres quiero que pongan énfasis en los celos porque los celos son una parte importante de la historia que no es una mala parte de la historia o sea es lo que hace que se desenvuelva toda esta trifulca que se genera con ella pero una de las cosas más importantes Tosca es una mujer súper importante porque ella es como la obra púspide de un personaje femenino bien construido Tosca tiene un lado psicológico muy bien desarrollado o sea Tosca de verdad tú te la puedes imaginar yo me la imagino como cualquier cantante que viene a cantar al teatro o uno misma digamos también no es por nada a lo mejor no soy tan buena como Tosca pero igual digamos tiene como esa cosa que tú puedes entender que ella efectivamente existe o sea tú no podrías pensar que ella existe Tosca es una mujer súper consciente de sí misma tiene sus propios problemas y todo pero digamos sobresale siempre dentro de todo ya bajando ese plano psicológico bastante rápido porque nos queda muy poco tiempo tenemos la historia de Tosca que Mario Cavaradosi su pareja está siendo perseguido por el varón Scarpia que él es un realista porque en ese tiempo había una pugna entre los realistas con los liberalistas o sea con los ¿cómo se llaman? ya perdón se me olvidó la palabra en estos minutos entonces tenía tenía este problema el varón Scarpia con Mario Cavaradosi ya donde ella él era perseguido político ya por ser de los que estaban de los que querían que digamos que ah republicanos eso era de las personas que tenía un problema con las personas republicanas porque él era realista y él era como de la policía entonces él persigue a todas las personas que son republicanas y dentro de estas personas está Mario Cavaradosi digamos porque él ayuda a algunos amigos que tenían que eran republicanos es así como él termina siendo torturado ¿ya? y Tosca que se encuentra con esta situación decide que quiere hacer cualquier cosa para ayudarlo ¿no? dice el precio ¿cuánto cuesta? le dice al varón Escarpia ¿cuánto cuesta que yo salve a mi hombre? ¿cuánto cuesta que yo salve a Mario? que le dice que no que no le va a cobrar en precio de moneda que le va a cobrar de otra manera todos podemos imaginarnos de qué manera le va a cobrar es necesario que lo diga así que pueden imaginarse entonces tenemos a este varón Escarpia que es como el príncipe de lo maquiavélico porque él pensó absolutamente todo los celos de Tosca que yo les había mencionado antes en realidad tenía mucho que ver con Escarpia porque Escarpia también atizaba esos celos él como que encontró el punto débil de Tosca y eran los celos ahora eso la hace más o menos heroína la hace heroína aún más ¿por qué? porque no existe una mujer que no tenga no voy a decir que no tenga celos voy a decir que una mujer que no tenga algún punto débil ¿ya? y eso es lo que hace la más realista al personaje el hecho de que ella tenga un punto débil todos tenemos un punto débil ¿ya? si hubiera sido tremendamente perfecta y nunca hubiera tenido ninguna falla no podríamos verdaderamente relacionarnos con el personaje de Tosca porque nadie es perfecto Tosca tampoco ¿ya? eso es algo muy importante ahora respecto a Tosca nos encontramos con esta heroína que finalmente dice ya yo voy a hacerlo y llega a su área que es el visidarte el visidarte es es un lamento pero podría todo el mundo la ama yo amo la área visidarte preciosa y es donde ella muestra digamos toda esta debilidad que ella siente en el minuto porque sabe que está enfrentada en una situación extraordinariamente difícil en la cual ella tiene que ceder su cuerpo su sexualidad digamos para poder rescatar a su a su querido Mario a su Mario ¿ya? entonces tenemos ese momento terrible en el cual ella se da cuenta de esto y tenemos ese visidarte aquí quiero quiero que vayamos a escuchar un pedacito porque esta parte es hermosa ¿no? y yo quisiera que la escucháramos quiero mostrar una persona una persona en especial ¿no? y yo quisiera tenemos acá me van a querer pegar por lo que voy a hacer pero voy a adelantarla esa noche no, bueno quizás quiero que escuchen el tema y acá en esta parte ese es el tema que representa Tosca tenemos al tema que representa Tosca ahora porque yo les voy mostrando todas estas cosas porque todas estas cosas en el fondo como que muestran un poco de la personalidad de Tosca Tosca es una persona doliente o sea ella es una heroína trágica entonces tiene esta cosa como doliente como esta cosa muy apasionada ¿ya? ahora ¿por qué no quiero revelarles el final todavía? porque el final todavía es que es impresionante cuando Tosca ve toda esta situación y dice visidad visidad amor ella se lamenta ¿no? escuchamos esta área que es hermosa y decimos pues ella termina diciendo ¿por qué me rimuner y cosí? que significa ¿por qué tú me pagas con esto? que le está diciendo adiós a la virgen ella le llevaba flores a la virgen siempre le llevaba flores a la virgen entonces ella dice ¿por qué me estás pagando de esta manera enfrentándome a esta situación tan terrible? ese es el minuto donde Tosca es víctima dentro de la ópera pero es primera y última nunca más se transforma en víctima después de eso después de eso se transforma en víctima porque porque el varón escarpio le dice Tosca finalmente mía y ella le dice no perrito conmigo no y pesca un puñal un puñal y lo acuchilla por la espalda y le dice puesto el bacho de Tosca esto es el beso de Tosca muere y tanato muere maldito le dice y después llegamos al punto donde le dice he muerto y finalmente después dice en voz hablada que es una característica del verismo ojo con eso el verismo muestra estas voces habladas y cantadas de manera diferente entonces en el verismo está permitido hablar algo como esto que significa y delante de él temblaba Roma entera ella se va finalmente con el salvoconducto en la mano porque eso se me olvidó mencionar perdón pero ya ahora lo saben este varón escarpio le ofreció un salvoconducto para salvarlo y lleva el salvoconducto se lo lleva hacia 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 donde tenía el amario pensando que lo iban a salvar finalmente no lo salvan pero que hace tosca porque ya varón escarpio está muerto pero las cosas siguen pasando igual ella dice que voy a hacer ahora que Mario está muerto bueno Mario muere Mario muere en mano de estos hombres y finalmente se encuentra con la decisión de decir que hago muero o muero ahora como muero y ella dice voy a morir con honor y así es como ella se tira desde la torre gritando y ahí queda y todo el mundo llora y aplaude y estamos todos volentos ¿por qué? porque ese es el final donde Costa dice cuando no muero y no estoy ni ahí con nada más y finalmente cuando dice cuando Santa y dice scarpia delante de Dios es como que nos vemos allá o sea esto no termina acá para nada tú me las vas a pagar o me las pagas o sea yo acá tengo que decir que Tosca es un personaje pero predilecto y creo que se nota de la manera que la estoy hablando porque es que es fascinante es muy increíble como la personalidad de ella es impresionante entonces acá la tragedia la tragedia de la de este personaje Tosca es que intenta o sea es un personaje muy dominante que da las órdenes es una diva una cantante exitosa y está acostumbrada a dar órdenes y que se cumplan y las los tejemanejes de este escarpia el jefe de la policía secreta que digamos lleva o sea lleva a que la misma Tosca delate a su a su amado y ella intenta de salvarlo con un salvo comprándole con su propio cuerpo un salvo conducto que al final resulta ser un salvo conducto falso y no logra salvar a Mario y eso es la gran tragedia de este personaje tú tú describías un poco en término musical el tremendo dramatismo que tiene con grandes saltos cantando muy agudos pasando abajo a tonos muy graves debe ser uno de los personajes que más amplitud debe tener estás exceptuando a Blonchen obviamente que tiene un tremendo rango pero pero sí tiene esos extremos que pega el tremendo grito en un agudo y después pasa a una voz de pecho hablada llena de odio y en otros momentos como vivías recién directamente a una voz hablada por otra parte tienes esa belleza de líneas musicales como en el dúo con Mario tienes esas el visi de arte que es que es el momento más bonito de la historia de la de la ópera Francisca se nos pasa el tiempo volando y hay un tema muy importante que me gustaría que entremos a hablar sobre cómo cuál es la influencia de estos personajes o cómo se reflejan estos personajes en la mujer actual por ejemplo el de Tosca si quieres empezar por eso el de Tosca sin ir más lejos es un personaje que tú lo podrías dejar parado en la Alameda y existe es lo que yo decía los decían antes Tosca es una mujer moderna en sí misma porque es un contexto histórico para Tosca Tosca es una mujer que pongámonos en la época de Tosca en la época de Tosca que eran 100 años 120 años atrás las mujeres no podían dedicarse a las artes de una manera libre no es que una mujer a ver una mujer como Tosca compartía con los reyes y con los príncipes pero no podía sentarse a su mesa ¿ya? tenemos que entender eso ella no era una mujer que fuera considerada como digna por la sociedad para casarse o como para engendrar hijos porque se consideraba que las mujeres artistas en sí eran mujeres disolutas es una una cosa bien machista de la época hay que decirlo entonces para ser cantante en esa época tú tendrías que haber tenido un carácter muy muy fuerte ¿ya? eso ya podemos leerlo lo podemos comprender de lo que se entiende ella no era un personaje débil en absoluto era un personaje muy fuerte y asimismo yo veo que hay mucho de modernidad en ella en ese sentido la mujer actual es precisamente Tosca ¿ya? es una mujer que ya viene revelándose quizás hay varias generaciones de mujeres en esta podemos encontrar a varias personas varias generaciones de mujeres podemos encontrar a las paminas que son las personas que están empezando ese proceso en el cual están empoderándose de sí mismas están como empezando a sentirse como ya más enfocadas más como en control de sí mismas ¿ya? y tenemos a la Tosca también podemos encontrar a la Tosca que es una persona que verdaderamente está en control de sí misma y que excepto obviamente cuando mata a Skarkia pero vamos a obviar esa parte porque ahora hay más opciones que matar a alguien cuando alguien nos ofrece algo así entonces vamos a obviarlo pero Tosca ha sido un personaje que tiene eso que tiene esa característica muy moderna ¿ya? porque ella era moderna para la época ya de Tosca o sea una mujer que se revela a los estándares que se le impone la sociedad es una mujer moderna ¿ya? entonces bajo ese punto de vista Tosca es una mujer completamente vigente así mismo también como lo es Rosina Rosina también es un personaje súper vigente ¿en qué sentido? Rosina es es esta mujer que ella decide que es lo que quiere ¿ya? o sea ella no es necesariamente que sea manipuladora ni nada pero ella decide que es lo que quiere y yo voy a ir por ello y no te quepa duda que yo lo voy a conseguir yo no tengo problema en decirte cuántas veces voy a conseguirlo pero yo lo consigo a mí no me digan nada ¿no? entonces eso también es una actitud tremendamente moderna ¿no? es lo que se ve en las mujeres de hecho es una cosa que se ve en mucho en la mujer electoral entonces no voy a caer en el lugar común de ponerle una profesión a cada una de estas de estas de estas músicas de estos personajes porque en realidad creo que eso no es lo ideal creo que lo ideal es dejar a la reflexión cómo cómo es que ustedes pueden considerar que estos personajes se conectan con uno en qué minuto se conectan con uno y ahí van a encontrar literalmente dónde dónde toca más la fibra de la modernidad ¿ya? porque somos personajes modernos nosotros entonces tenemos también tenemos también a tenemos a Rosina tenemos a y nos falta me falta una la primera que hablamos Pamina Pamina tenemos a Pamina como lo que yo había dicho antes Pamina es esta mujer que está recién empoderándose a sí misma como les había dicho es una mujer que es muy arraigada a sus tradiciones que tiene una conexión fuerte con su familia es una mujer que es muy buena porque de hecho la gracia de Pamina precisamente y es cómo se compara a la mujer moderna es que ella es capaz de guiar y ser guiada ¿ya? no necesita un guiar ella si está sola no se pierde pero sin embargo a veces deja que la guíen que es una actitud también muy moderna ¿ya? también tiene que ver con eso o sea yo me imagino cualquiera de mis amigas de hecho me recuerdan casi muchas muchas de mis amigas que si están por ahí les mando un saludo me recuerdan a Pamina muchas de ellas me recuerdan a Pamina que son estos personajes que son contenedores que son creadores que son protectores que llevan el amor a un nivel mucho más elevado y que generalmente llegan y abren caminos a través del amor esas son una cosa también muy moderna también es como una mamá Pamina es una mamá para mí es como como cariño entonces antes de hacerte la próxima pregunta te sugiero apagar la presentación para poder verte mejor ¿ya? escucharte mejor mi pregunta era si es que ves alguna si la mujer actual de hoy en día tiene o sufre de los mismos problemas que sufre los personajes en la época de Mozart o los personajes de la ópera de Mozart de Rossini o las de Puccini por ejemplo por supuesto por supuesto que sí o sea de hecho muchas de las mujeres nos hemos visto enfrentados también a prejuicios por ejemplo como el prejuicio que tiene Sarastro de que las mujeres necesitan un hombre para ser guiadas porque si no se pueden escapar del mal camino que es un prejuicio digamoslo así bien machista pero que todavía se ven enfrentadas a muchas mujeres que las mujeres no son capaces de liderar por ejemplo de guiar y eso es un prejuicio que la misma Pamina rompe dentro de la misma ópera y es un prejuicio que también la mujer ha tenido que romper con mucha dificultad también porque hay mucho hay mucho problema también ahí de cuando una mujer dice yo guío ¿ya? eso es un prejuicio y esos prejuicios se ven todavía reflejados en la sociedad actual también tenemos al caso también tenemos al caso por ejemplo de Rosina Rosina este tipo de cosas a ver igual ojo con lo de Rosina porque Rosina sigue pasando pero no debiera pasar no como que alguien te mantenga encerrado básicamente o sea si hubiéramos estado en la época actual al doctor Bartolo lo hubieran llevado los carabineros o sea sorry pero es así la PBI lo hubiera secuestrado lo hubiera sacado de la casa así como caballero usted no puede tener una señorita encerrada encima menor de edad no hubiese ¿ya? es un tema muy divertido pensar que antes las cosas eran así pero ahora ya no entonces ese tipo de cosas todavía siguen pasando sin ir más lejos hay un caso muy complejo que ocurrió el día de hoy que una chica fue raptada y qué sé yo en este caso claro no es que ella haya sido raptada no la Rosina digamos no es que ella haya sido raptada pero ella sí fue criada para ser esposa de un hombre terrible terrible tenemos también el caso de Tosca Scarpia ojo por ojo diente por diente también pasa todavía por desgracia muy terrible yo tengo que decir que eso yo creo que es una de las cosas más complejas y tiene que ver con cómo la mujer se transforma en un objeto de goce tanto estético como sexual y por ahí va el tema yo creo que es muy complejo es muy complejo de tratar así así como así a un término mucho más profundo ese ese tema se ve en todas partes o sea lo puedes ver en una oficina lo puedes ver en cualquier parte lo puedes ver en una oficina lo puedes ver en un en un colegio lo puedes ver en cualquier literalmente cualquier parte que te pidan favores sexuales a cambio de algo que es algo que es algo que pasa muy comúnmente que son prácticas que son aberrantes verdaderamente son aberrantes porque eso en realidad la necesidad de muchos de poseer al otro es es una o sea no sé cómo explicarlo la verdad me quedo sin palabras con el tema yo verdaderamente yo no podría hacer eso pero yo soy yo ya es evidentemente son problemas que que han han existido ya hace mucho tiempo y cuesta mucho de eliminarlos todo esto el tipo de problemas que hemos descrito Francisco me gustaría invitarte a pasar a la sección de preguntas que tenemos algunas vuelvo a dejar hacer la invitación a nuestro público de dejar sus preguntas en el chat la primera es es un comentario más que una pregunta de Maritza Andrade Mozart era de su época lo terrible es que existan hoy mujeres y hombres que piensen como en el siglo XVIII o sea justo lo que estamos hablando ahora precisamente lo mismo exactamente lo mismo de hecho es terrible es terrible que todavía exista ese prejuicio contra la mujer que la mujer no puede guiar que es demasiado temperamental o que es demasiado no sé sensibler que son temas que se han dicho muchas mujeres que han estado dentro del poder les han dicho que gobiernan con los sentimientos bueno yo creo que ya es un tema súper pasado estamos hablando en la actualidad las mujeres tenemos la capacidad de hacer siempre lo hemos tenido solamente que ahora estamos más seguras de nosotros mismos para poder decir yo puedo hacer lo que quiera ya entonces ahí tiene que ver con eso muchas gracias por el comentario totalmente de acuerdo bien tenemos una pregunta de Isabel Vergar y dice hola siempre es muy interesante ver las óperas de otros ángulos ¿cuál crees que fue el rol de la ilustración en el cambio de los personajes femeninos? Pamina de hecho Pamina ella fue la que la que la que cambió este paradigma porque ella fue la que fue hacia adelante porque antes de ella estaban había muy pocas óperas conocidas en general ya entonces Pamina fue como el personaje más más importante de esa época finalmente si tú te fijas en la arquitectura musical voy a decir un término súper así como rimbombante pero si tú te fijas en la estructura musical de Pamina te vas a dar cuenta de que Pamina es lo que finalmente se transforma en las reinas de Donizetti y Bellini en la época en el siglo siguiente entonces ahí vamos a ver que digamos que esa fue la guía por la que partió todo esto y que finalmente nos llevó a este nuevo periodo de la ilustración al romanticismo que quedamos ahí todos me gustaría agregar ahí que obviamente la ilustración esta época del siglo XVII XVIII en la música la ilustración fue bastante más tarde que lo que fue en la filosofía y en la literatura pero es esa época donde el ser humano se desprende de la creencia de la fe para acercarse hacia la sabiduría hacia el saber o sea tener conciencia de las cosas etcétera y por eso que también en toda la estética musical visual lo bonita eran las líneas claras las la simplicidad las estructuras claras y eso o sea eso ya es el primer paso digamos a lo que después lleva en el romanticismo hacerla una completa liberación en en todo sentido o sea los románticos se liberan de las estructuras que había dejado el clasicismo de las de las ideas claras se van a las ideas fantasiosas a los mundos irreales a las mitologías nacionales o sea germanas para los compositores alemanes y cada uno en su país y obviamente también la las mujeres artistas en la era romántica viven una una tímida liberación feminista por decirlo o sea empiezan a surgir las Clara Schumann los la Fanny Hensel que digamos son tremendas músicos que empezaron a a surgir por sí solas obviamente no se puede hablar de igualdad de género en la época pero sí me parece que la ilustración da da un pie o sea marca un primer paso hacia el romanticismo donde finalmente que empiezan a liberarse las mujeres con más con más fuerza siempre siempre han habido mujeres fuertes en las artes en toda época pero son muy contadas las ocasiones en tiempos pasados tengo una una pregunta de Pedro Monardes Francisca dice ¿escribían los compositores alguna cadenza en las áreas cabatinas? ¿podían las cantantes improvisar su propia cadencia? una pregunta más lógica ¿no? sí depende de la época porque de hecho eso se hizo hasta durante todo el barroco de hecho el nacimiento barroco sí los cantantes habían reglas de ornamentación así existían unos tratados que son por ejemplo el tratado se llamaba por ejemplo el tratado primo de ornamentación barroca de ornamentación del nacimiento digamos entonces teníamos estas guías digamos que ayudaban que uno pudiera armar su propia ornamentación así como hágalo usted mismo ¿está ahí? eso era muy muy bueno igual porque había una cierta libertad de hecho si tú te pones a escuchar la música barroca tiene mucho que ver con el jazz hay mucha introducción entonces todo eso ocurría mucho durante el periodo barroco ahora después del clasicismo ya estaba todo escrito ya era como un poquito más formal igual había ciertas concesiones se podía hablar con el director o con el compositor en ese caso digamos si tú podías hablar le dice maestro sabe que me gustaría poner una cadenza acá probablemente te la ponía pero ahora yo creo que tiene que ver con un asunto ya de un estilo musical mucho más cuadrado también tiene que ver con un asunto bien especial y que hay que pensar que durante la época del clasicismo desde el barroco el clasicismo cambió incluso la afinación ya en la época del clasicismo ya estamos con una afinación temperada y antes de eso teníamos un temperamento diferente que era afinación baloti o mesotónica dependiendo de la región donde estuviera entonces también había un un asunto que hacía que la música fuera mucho más cuadrada había una más estandarizada sí obviamente en el o sea yo creo que el tema de respetar 100% la música escrita me parece que surge a partir del verismo final del romanticismo porque en el o sea claro el auditor pregunta acerca de las de las cadencias que es algo de repente más barroco pero en el belcanto obviamente existen las cadencias algunas están escritas y muchas eran improvisadas cuando se repetía una estrofa los los cantantes tenían chip libre para improvisar bastante en ese sentido pasamos a la siguiente pregunta es de Bárbara Giovanna Ramírez Vergara una fiel auditora nos escucha a todos le mandamos a Bárbara y dice de dónde habrá venido esta pregunta es interesante de dónde habrá la inspiración para que hombres presenten estos personajes de heroínas que están que eran tan atípicas para la época incluso las mujeres de la literatura o las ciencias eran mal vistas algunas sí o sea bueno las ciencias si en realidad cualquier mujer que no se dedicara a su casa en general era bastante mal vista excepto las que las que estaban metidas dentro del clero y eso era por lo que muchas mujeres se metían dentro del clero ahora la inspiración de muchas de estas heroínas oye es que ahí es para otro capítulo te juro si de hecho Pedro Pablo sabe yo tenía preparado una charla bastante más larga donde iba a contar la inspiración de varias de estas heroínas pero la verdad es que se nos hizo corto el tiempo igual es como bastante largo así que te cuento que muchos de ellos vivieron con estas heroínas con eso te lo digo todo muchos de ellos vivieron y convivieron con estas heroínas ya entonces de ahí en otra charla te cuento si es que existe yo creo que el más claro ejemplo es el mismo Verdi que compuso La Traviata para su para su muy autobio su novia si eso bueno hay varios por ejemplo ya voy a contar dos voy a contar dos que son los más sabrosos y son los que más me gustan porque los amo con todo mi corazón el caso de de Liu por ejemplo que este caso es terrible porque el maestro Puccini estaba tenía una relación platónica con una mujer que se llamaba Doria Manfredi esto era una relación netamente platónica ojo no había nunca pasado nada con ella esta señora esta niña Doria porque era muy joven era tenía como 22 años fue aposada por la mujer de Puccini de ser la amante y ella bueno obviamente le arruinó la reputación a esta chica y esta chica se suicida porque no pudo aguantar la situación la circunstancia y todo fue muy complicado socialmente para ella y es así cuando Puccini se entera de todo esto que a la escoba por supuesto lo acusan a la señora de Puccini de incitación al suicidio y él tiene que pagar una tremenda suma de dinero para poder hacer esta para poder digamos librar a su señora y finalmente la autopsia determina de que esta Doria efectivamente era virgen o sea nunca había pasado nada entre ellos ella se imaginó todo este asunto o sea claro había un romance platónico pero lo que era respecto a la parte sexual nunca había pasado porque según ella no la había pillado en la cama entonces nunca había pasado entonces luego de esto resulta que Doria muere y él compone a Liu compone Turandot y le dedica el personaje de Liu a ella se dice que el maestro muere luego de escribir Liu poesía cuando ella muere la muerte de Liu Timur dice Liu bontá Liu dolchetza lo dice también el coro Dormi oblía Liu poesía y ahí es donde el maestro muere finalmente muere componiendo a Satán o sea de hecho es en el estreno de la ópera que fue en la escala hasta ahí nomás llegó el maestro Toscanini si no me equivoco Pepa si estoy en lo correcto creo que sí cuando tengo mis notas al lado el maestro Toscanini dirigió ese estreno y él dijo Liu guantá Liu dolchetza Dormi oblía Liu poesía y ahí el maestro Toscanini para con la batuta en la mano y dice fui he morto el maestro y ahí para increíble después tenemos también a la traviata porque en el caso de no me recuerdo el nombre de ella Giuseppina Streponi Giuseppina Streponi que era una cantante que de hecho era muy mal vista porque ella tenía varios hijos ya era una violeta ella era violeta de hecho por eso que él también se interesó en componer la música para la dama de las camellas porque violeta Malerí era básicamente lo mismo que este personaje que su señora digamos que su señora que era Giuseppina no recuerdo bien si se casaron o no sino que creo que más bien convivían y claro y él vio la discriminación que se le hizo a Giuseppina porque ella tenía tres hijos que eran hijos ilegítimos y que aparte los había abandonado y aparte de eso tenía bueno bastantes amoríos de hecho había tenido amoríos con Bellini con 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 la misma soprano aquella era muy conocida entre los compositores era diva de compositores entonces ahí tenés un poquitito así un gustito por último por ahora bueno lo tendremos que dejar para otra para otra para otra después tengo entre comentario y pregunta puede ser más bien un comentario de Anton Wood que dice Pamina estaba bien perdida se iba a suicidar es un tema difícil ¿no? sí de hecho porque el suicidio de Pamina era la primera prueba que ella tenía que pasar entonces no es como tanto así de que bueno sí uno puede decir ah no pero es que ¿cómo se va a suicidar? esa era la primera prueba gracias a que ella dijo me voy a suicidar es finalmente que pasa la primera prueba hay que entender que igual es el universo Mozartiano porque es como Mozart es muy muy especial también en este caso yo no creo que Pamina haya estado tan perdida yo no lo haría ojo yo no lo haría ni tampoco tú probablemente Pedro Pablo tampoco se nos suicidaría por amor pero sí tenemos que entender que esto es un universo fantástico ¿ya? entonces las cosas son fantásticas no son no podemos situarnos ni en un contexto histórico ni en un contexto social nada porque es un mundo aparte es como una dimensión desconocida ¿ya? entonces en esa dimensión desconocida sí era plausible que Pamina se suicidara por Tamino porque mostraba la bondad y la profundidad del amor que sentía ella por él ¿ya? y tomando en cuenta que luego lo que pasa con Tamino es que ella lo guía hacia el triunfo para pasar la prueba es que el amor que Pamina sentiera tan fuerte que era lo suficientemente fuerte para guiar a Tamino a acusar por esa prueba porque si no hubiera sido tan fuerte no hubiera podido acusar sí quizás sean como los primeros las primeras señales románticas de de un personaje que que digamos busca o anhela lo lo ideal el amor ideal que después vemos en otras óperas que no ven el amor realizable el amor realizable en en este mundo y lo y lo encuentran recién en el en el otro mundo en ese sentido Pamina no sé si se puede o sea hablar de que esté perdida yo creo que un poco un poco fuerte pero pero no piensa que que sin sin el amor verdadero que a la larga la frota mágica trata del amor es una ópera de amor y ella piensa que sin el amor no no vale la pena vivir lo interesante es que quien las salva a Pamina es de la muerte son los tres genios que es un poco la representación de la conciencia del alma digamos de cada uno de los de los de los personajes de uno mismo y son los genios o sea la conciencia quien salva a Pamina del suicidio tenemos una pregunta de Pamela Hernández pregunta ¿existe brecha salarial entre mujeres y hombres en la ópera? No me atrevería a decir que no o sea yo por lo menos gano lo mismo que mis colegas hombres y no sé cómo será de solista porque de solista o sea de solista por lo menos cuando yo he cantado solista me han pagado lo mismo que mis colegas hombres también depende también del teatro me imagino y también depende mira nosotros en general los cantantes líricos nos pagan depende de la complejidad del rol entonces por ejemplo si yo canto un área que es muy difícil y canto algo que es muy complejo probablemente me van a pagar más que a mi compañero que quizás canta lo mismo pero es más fácil no sé si me entienden es la complejidad de la partitura la complejidad de la lectura son varias cosas que van para poder conformar cuánto tienes que ganar no es como que esté estandarizado tú ganas esto por función por todas por todos los roles que cantes que duren esta cantidad de tiempo ¿ya? eso más o menos claro después Carmen Gloria González R dice me gustaría saber cómo ha evolucionado la ópera en la actualidad en cuanto al desarrollo de sus personajes especialmente la mujer me encanta esa pregunta gracias Carmen Gloria ¿por qué me encanta esa pregunta? porque sí ha evolucionado un montón estas heroínas de hecho hay unas heroínas del siglo XX por ejemplo tenemos a las anti-heroínas aparecen por fin por ejemplo Lulu que no es una heroína propiamente tal tiene un destino trágico sí pero ella no es una heroína porque ella tiene muchas cualidades que son muy negativas es una anti-heroína aparecen estos personajes de los cuales la ópera se trata por ejemplo las anti-heroínas o aparecen por ejemplo los personajes como Salomé que son personajes que tienen sexualidad muy abierta que tienen una sexualidad muy compleja que ya no son estas virtuosas castas dulces y brillantes sino que son más parecidas a la mujer moderna y aparecen digamos es como una especie de heroína trágica es como una heroína trágica moderna que es como una heroína una heroína como postverista básicamente es muy interesante eso de de ver cómo evolucionaron estas mujeres hacia una liberación más gradual de los femeninos ¿ya? no sé si ustedes conocen hermano no sé si tú conocerás el caso de Lulú el caso de Lulú yo lo pongo como un ejemplo porque ella es una anti-heroína pero Pablo es anti-heroína no sé si conozco Lulú claro que conozco ah bueno sí 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 tú dirigiste Lulú ya sí entonces esta Lulú que es una anti-heroína se nos presenta como una anti-heroína desde el principio va a ser casi siempre en general sí en general ella muestra la evolución que han tenido las operadas mostrar estos otros personajes que quizás antes me hubieran mostrado ¿ya? entonces eso es súper súper bueno así que eso también tenemos otro tipo de personajes que son un poco más como lo que yo decía como como ay como Salomé ¿ya? que son que muestran pasiones más externas pero que aún así tienen bondad no es como pero ya el virtuosismo de la mujer digamos ya no es un asunto tan casto ¿ya? ya tiene que ver más con la sexualidad Francisca nos pasó volando el tiempo es un tema muy muy interesante muy que da para mucha conversación y es un tema muy actual el tema que estamos tratando hoy no sé si quieres decir algunas palabras para para cerrar esta charla sí me gustaría hablar sobre a ver me gustaría hacer como una especie de epílogo así como de lo que hemos hablado yo creo que los arquetipos que nosotros vemos dentro de estas mujeres dentro de estas mujeres heroínas y todo eso son partes son fragmentos de la personalidad de cada uno de nosotros ya nosotros quizás como personas como seres humanos no nos podemos encasillar en un solo arquetipo hay momentos de nuestras vidas que pasan por un arquetipo de colombina otras veces en otros momentos pasamos por un arquetipo de heroína trágica espero que no en realidad muchas gracias espero que no les pase nada trágico pero podemos también pasar por eso o también podemos pasar por ser Isabela de que todo no funciona bien al final ya también nos puede ir todo mal todo bien todo puede funcionar de manera diferente y todos pasamos por esos arquetipos digamos vamos cruzando y en esa en esa en esa fusión de todas estas cosas encontramos ser humano completo entonces nosotros como personas no nos podemos clasificar ya no nos podemos clasificar dentro de estos arquetipos porque somos eso engloba demasiadas cosas lo que sí es muy importante hacer una reflexión sobre la historia de la mujer dentro de las artes una de las cosas que hablé al principio que me hubiera gustado mucho más extenderme pero la verdad que por el tiempo es difícil súper importante hacer una reflexión al respecto porque de eso de esa base de todas esas mujeres es donde nace el desarrollo de los personajes ahora respecto al asunto de los arquetipos como les había dicho era bueno todos somos de diferentes arquetipos y ya y respecto sobre las heroínas son un mundo y los llamo así de verdad con de todo corazón a que vean escuchen y que analicen traten de traten de entender un poco yo sé que es difícil porque si no es que te estudias música pero por ejemplo si tú eres músico siéntate con la partitura léela y anda fijándote en lo que hace la orquesta cómo dialoga el personaje con la orquesta todas esas cosas pueden ayudar a delucidar tremendos misterios que están escritos y eso es súper muy súper 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 increíble eso bueno esa es la belleza de la ópera de la música de lo que hacemos Francisca muchas gracias por esta por esta instancia un tema muy importante que espero podamos seguir desarrollando a futuro también quiero agradecerle a nuestro público por habernos acompañado en esta ocasión quiero dejar invitados para la próxima semana donde cuando vamos a hablar con varias personas del teatro sobre sobre cómo se prepara un espectáculo vamos a tener invitada del coro un representante del coro una mezzo soprano Lina Escobedo quien se integra ante el coro ha cantado también mucho de su lista tenemos a Ricardo Castro quien es el iluminador residente tenemos a Mauricio Mauricio Vega quien es violinista de la orquesta y a Estras Hernández quien es bailarín de la compañía de ballet entonces vamos a hacer una conversación desde los diferentes puntos de vista de un teatro de cómo se prepara un teatro un espectáculo ya sea una ópera o un ballet tomando desde los inicios desde que se empiezan a hacer los telones la iluminación y cómo cada uno de los músicos va preparando para finalmente llegar a los ensayos conjuntos donde se va juntando todo el ensayo general y es un tremendo camino a recorrer y vamos a estar hablando con estos cuatro invitados la próxima semana Francisca muchas gracias a nuestro público de nuevo muchas gracias muy buenas noches hasta la próxima Bye volvimos chau ¡Gracias!